El de la rebaja Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza Esa olla, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza Ese federal, ese chivato y ese sapo el sindicato y el obispo el general son propiedad del señor Matanza Buenas generas y alcohol están bajo control, la escuela y el monte de piedad son propiedad del señor, del señor Matanza Decide lo que va, dice lo que no será, decide quien la paga, dice quien vivirá Esa y esa tierra y ese mar, son propiedad, son propiedad del señor Matanza Y miñero que lo lleva y se va, lo que mata, pam, pam, son propiedad del señor Matanza Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quien la paga, dice quien vivirá No se puede caminar sin colaborar y con su santidad el señor Matanza A miñero lleva el palmonte A miñero que lo llevan y se van, lo que mata, pam, pam, son propiedad del señor Matanza A miñero lleva el palmonte A miñero lleva el palmonte A miñero lleva el palmonte Señor Matanza Señor Matanza Tiro, 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 tiro y hasta todo la mentira Tiro, 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 tiro y hasta todo la mentira Escúchalo güey Su palabra es ley Señor Matanza Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quien la paga, dice quien sufrirá Esa y esa tierra y ese bar son propiedad del señor Matanza A miñero lleva el palmonte 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 A miñera lleva el palmonte A miñero lleva el palmonte A miñero lleva el palmonte Su beleza Gracias por ver el video.